La Supervisora de Educación de la UTE número 3, la doctora María del Carmen Palacios, nos habló con referente a la primera semana de matriculación en las diferentes instituciones educativas. Debo indicarles que el proceso de matriculación para el año escolar 2011-2012 se ha llevado con toda normalidad. No hemos tenido ningún problema por cuanto en la oficina no se ha recetado ninguna denuncia. Salvo dos situaciones que tuvimos de unas instituciones educativas, pero que oportunamente nos trasladamos tanto a la Zulima Vaca y a la Escuela Santísimos Corazones, de los cuales nos habían dado un referente y hemos ido a hablar con las autoridades y con el fin de que se corrijan las situaciones que motivaron a que los padres se queden. Así también manifestó de que queda determinantemente prohibido que se cobre algún rubro en las escuelas fiscales. Está determinantemente prohibido por cuanto la educación fiscal es laica y gratuita. Y si queremos manejarnos con esos conceptos, no se debe pedir ningún tipo de erogación al padre de familia, ni por un mínimo concepto. Por esta razón se pide siempre a la ciudadanía, a los padres de familia, que alguna novedad nos hagan conocer, porque nosotros no pasamos todos los días en cada escuela, ni conocemos los pormenores de cada institución. Entonces la ciudadanía, la que debe hacernos conocer, si en alguna institución fiscal sobre todo, se está pidiendo algún dinero o alguna cuota, porque está determinantemente prohibido y los señores directores lo saben. Finalmente manifestó que paulatinamente la coordinación zonal y directores provinciales de educación determinarán cuáles son las medidas a tomarse con referencia a los nuevos horarios. Vamos ahora los docentes a trabajar o a cumplir ocho horas de labores diarias. Pero para que esto se llegue a efecto, necesitamos que del Ministerio de Educación nos den el instructivo, el instructivo pertinente que hasta la vez nosotros no tenemos. Entonces, como es una transición dentro de tantos años que nos hemos manejado con un horario definido, hoy estamos entrando en una etapa de cambios y esa transición es la que también nos permite esperar que las autoridades de a poco vayan ellas dando las disposiciones pertinentes hasta que se cubra el 100%. Entonces, nos ha llegado un documento de parte de la doctora Beatriz Caicedo en donde nos especifica que debemos seguir como estamos y que poco a poco nos irán dando ya las instrucciones de ellas.